...y lo baja y presiona aquí. Esto activa la cuchilla, como la masa es de aquí, cuando te va la cuchilla, esto baja la masa de la cuchilla y divide la bora en 36 partes iguales. ¿Cuál es esa? Entonces, esto nos usan las empresas... Corta borra. ...en vía de industrialización que quieres llevar a punte de la cantidad que vas a ver por cada amasivo. ¿Sabes un amasivo? Sí. ¿Es un amasivo? Sí. ¿Qué es un amasivo? Dijimos que era una bola de... Está escrito por ahí, bro. ¿Un bolsillo de masa? No, no, no. ¿Es una bolsillo de masa? Es una bolsillo de masa. De masa. De masa. Pero cada amasivo puede tener 60, 30 bolsas, depende de la cantidad de masa que te pare. Se puede parar el primer amasivo con una cantidad de levadura y luego el segundo amasivo con otra cantidad. Entonces, el primer amasivo puede ser que de tanta cantidad de bolsas o pesada. Entonces, se usa la revisora o cortadora para dividir la masa por cada peso que tenga. ¿Puedo decir el bastón que lo tenemos? Es una cantidad de masa que se toma. Una porción de masa. Una porción para entonces pasarla al cilindro. Ajá. ¿Y el amasivo es el cilindro? No. No. La masa va a tener 450. No. Es la cantidad de masa. El cilindro. Venga aquí. El cilindro. Es una maquinaria. ¿Qué es el cilindro? Una maquinaria. La maquinaria. Para darle suavidad. El cilindro tiene dos rolos que giran. Que giran al contrario. La masa entra aquí y sale por aquí. Si usted le mete la mano así, la mano va a salir de la figura de galleta. Y el grito. Y el grito se oye allá en el tario con piedra. ¡Way! ¿Qué es el cilindro? Un panadero. No. Esta parte de aquí es lo que hace que cierre o abra. Que pueda... Vamos a hacer por aquí. ¿Qué es el cilindro ahí? Pone la... Venga. Aquí cierra o abre para darle la... El grosor a la masa. El grosor a la masa. Entonces aquí para allá, cierra para abrir. Cuando usted lleva la masa, usted mete la masa aquí y con esta mano la espera aquí abajo. La mete ahí. Si pone la mano ahí, nunca lo voy a agarrar. ¿Qué tal, mamá? Oye. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué no se puede hacer? La masa tú no la puedes agarrar arriba. Así nunca lo voy a agarrar. ¿Cómo? Así. ¿La masa? ¿De qué forma la puede agarrar también? Abajo. Ya vi si nada. Así. Ah, exacto. Le dije, ay, la masa se me quedó ahí arriba. Voy a jugar. ¿Cómo se me quedó ahí? No. Entonces la cuestión es que tú sigues girando y el brazo llega hasta aquí. Y usted se pega allá. ¿Entendió, verdad? Hay que saber dominarlo, pero no hay que tenerle miedo. Porque yo una velocidad de notación. Usted me dieron la masa que sale por aquí. Usted dobla la masa para que le dé la masa. Las cantidades de sogo no hay por uno. Uno. No. Es la que sea necesaria hasta que la masa se suavice. ¿Entendió? ¿Y cuánto? ¿Cuántas cosas que se dan? Hay que darle 40. Es la que sea necesaria para que sepan que dé miedo. ¿Esto es el qué? El cilindro. ¿Esto es el medio? La cilindro. Perfecto. Aquí tenemos el cilindro. Ay, perdón. Aquí tenemos la revolvedora. ¿Esto no es como una batidora industrial? No. ¿Revolvedora y batidora? No. No, no es lo mismo. La revolvedora es una máquina que se emplea para mezclar la materia prima. ¿Y qué es la materia prima? Harina, agua, ingredientes. Es una buena. Es una buena. Es una cilindro. Es una cilindro. Aquel, ¿cómo se llama? El gancho. Va haciendo el papel de que le va haciendo el... El que va haciendo con la mano. Ajá. Hasta que se desarrolle el gluten. Porque el gluten se desarrolle con el movimiento de mezclar el agua con la harina. ¿Efecto? Sí, señor. Son máquinas industriales. Estas tienen capacidad para 150 libras de harina en un primer masivo. Aunque no va todo sobado en una sola... En una sola tirada. Hay que dividirla por lo menos en 6 o 7 bastones. Cada masivo se divide en 6 o 7 bastones. En esta... Y si el panadero es bueno, porque si el panadero no tiene mucha práctica, lo hace hasta de 10 o 15 bastones. ¿Se entendió? Sí, señor. Esa es una revoladora más pequeña. Hace la misma función de esta. ¿Pero la revoladora no es como batidora? No. La batidora bate. El instrumento de la batidora. Y a crema. Y a crema, sí. Ni bate huevo. Mezcla. Al parro se le hace huevos. Algunos tipos de huevos. Sí. Mantequilla algunos. Granos algunos. Depende del pan que se quiera. Le eche algunos. Hay pan de leche, pan de mantequilla, pan de tinta. Y todo eso. Depende. Bueno. Es industrias y todo aquí. Lo último que se le echa es la harina. Y en la harina es donde se echa el... 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 Sí, pero la verdad es que el acercado tiene que ser confortable. ¿Sabes por el acercado de mojones? A mí me le corte. Ahí está que trato con el acercado. Y habla de la acercada, está glorificada, está glorificada. Que se entiende, que se falle los caminos en el proceso de extranjero, que se entiende, que se abre y la función de rodar a la espiesta, acá no existe esta colonia, pero está muy... ¿Cuál es la otra vez por ahí esto? Esto se llama un tercio. ¿Me está la otra? Gracias. Gracias. Apaga. ¿Puena la locura? No, dame la locura por favor. Ya me gusta la locura. Esa es buena para la masa de papelito. Ah. Aquí tenemos los tornos. Los tornos son mesa. Un torno, un buen torno siempre estará un poquito más arriba del ombligo. O más abajo del ombligo. Más arriba o más abajo. Que sus manos tengan la facilidad de trabajar. Porque si tiene un torno aquí te va a estar ahogado. Que usted tenga facilidad de trabajar. Allí vemos los primeros tipos de hornos ployers. Este es un modelo. Un modelo ya mejorado. El primer rojo tipo de ployers que existió. Que se utilizó para lo que sabemos. Los ployers son hornos de gaveta. Estacionarios. Estacionarios y que trabajan con gas propano. Aquí tienen los quemadores. Hay otro quemador ahí abajo. Quemador. Puerta a puerta. Quemador. Puerta a puerta. Aquí hay otro quemador. La marca Breuer. 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 Es una marca alemana. Que pagaron. Que pagaron. La patentaron. Después de que compraron. Después del efecto. No lo sabemos. Aquí tenemos. La forma. Olificios. Yo pensaba que estos hornos eran unos pizzeros. Son pizzeros. Y panaderos también. O sea que tú sabes que eran papas. ¿Qué son los hornos? ¿Qué son los hornos? ¿Cuáles son mis hornos? ¿Qué son los hornos? ¿Cuáles son maquinarias? No, no, no. ¿Cuáles son anguérgias? ¿Tilería? Es una bautilería que es impreo para un alimento. ¿Y qué es un alimento? ¿Parreos? ¿Parreos, paredes, un alimento? ¿El pollo? ¿El cerdo? Es un alimento. ¿Es todo lo que es el alimento? Aquí tenemos un tipo de horno, ¿cómo dijimos que este era? Rotativo. No. Este horno tiene un aparato que agarra el carrito, que se mete espalda, agarra. Es el trompo. Y tiene un pido a este cuando usted lo voló. Se llama conveccional. ¿Cómo es? O sea, estos carritos uno lo entra y lo coge y lo agarra. Lo agarra, lo agarra por ahí. Y no es rotativo, se llama conveccional. Conveccional. El rotativo tiene planchas que giran así, uuuh, se van ante la... ¡Oh, pero mira! Como un elevador. Profesor. Y es verdad que ese es el rotativo. Ah, tú estás grabando. Sí. Y el electricidad. Y el rotativo también. ¡Uh, uh, uh! Un saludo, Ana. 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 Un saludo. ... por favor traigo a la paja si me hablas el cuarto de presentación no acepta los panes para que suba buró, buró, con carrito antes lo buró en una manera y estaba en mitad porque era lo que soportaba el pan y el bote esta es toda la manera de presentar hay una manera que soportaba en la lucina la primera se ve que se usara como barata porque el cancion era todo a piso luego apareció la barata, la lucina ya, perdón, la lucina por la condición de que es más que lleno es más manejante, más abajo el lucino, el abuelino, la barata nunca ha sido hecho en lámina de orden y de pobre y la mamá se tampoco este es el cuarto fermentador o el cuarto de vapor venga, para que vea se enciende el queso, se le echa agua y eso crea un vapor el pan que entra aquí suda y el que entra aquí también lo trancan también suda y ese vapor y ese vapor ¿qué lo genera? el agua eso hace que el vapor el vapor de agua hace que se active la levadura el calor, activa la levadura pero esto no supera como dicen los 30 grados los 36 grados no supera 27, 28 si te duro una hora sale sequita claro, te da calor pero 27 grados aquí así en el ambiente han hecho 27 grados o sea, aquí 30, 32 el pan puede subir aquí pero aquí acelera el proceso ¡uh! más rápido ponle bueno ¿por qué le deja la luz de ese momento? ahí está ahí está ¿está bien? con los carritos sí se pone el vapor allá se prende el fuego y sale una caldera es una caldera que inmediatamente se le echa agua hay que estar echando agua constantemente porque el agua se evapora eso sería como un sábado prácticamente con el sábado ¿verdad? sí vengan aquí ahora vengan aquí y nada más huele de vapor aquí tenemos los carritos eso sí los canastas esos dos tipos de harina que no no sé por nombre todavía ya eh... pero son mis clientes Molinos Valle del Cibao sí Grupo José Princesa también Príncipe sí vamos a hablar de todos los tipos de harina pero en otra ocasión harinadora harina suave aquí tenemos una rebanadora de pan esa es la cortadora oye mira para el pan viga Laura esa marca sí yo no sabía yo la conocía mira él lo dio este desgraciado y no le dijo nada y no me contestó tenemos un peso una balanza un peso 15 de marzo tenía 15 de marzo este es un honor para hacer lo que decíamos el chico va a ser una mina preparado un chingarín en la urbana para practicar el trono para saber la cantidad ya de ahí no este es un honor un morro para experimentos perfecto venga para acá ahora ya lo va veo mañana ¿qué era eso? dijo el profe un morro de experimentos ¿un morro? sí un morro de experimentos un morro de experimentos pero profe ¿qué es esto? yo le explicó un morro para experimentos es que me quiere el arrebatador un morro un morro para 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 experimentar porque dijimos que el cubo se acostumbra en la noche no se debe probar la proba es un morro porque nada más se ha hecho que no se ha hecho para que no se ha hecho para que no se ha hecho para que no se ha hecho estas sí son más de una patrón tienen varias varias funcionarios y encendidos hay varios tipos que proba hay pichinea hay varios tipos pero ya ustedes lo verán cuando ustedes entienden en el área de eso también trae una paleta otra otra trae diferentes accesorios háblos aquí para la mezcla para que no se ha hecho un saludo para que no se ha hecho